Haití todavía no levanta la veda la importación de huevos y pollos dominicanos y los productores de esos insumos en el país para no perder la mercancía supuestamente redujeron el precio de venta en sus granjas sin embargo comerciantes y distribuidores de la región este del país afirmaron que estos alimentos que deberían disminuir en su precio continúan aumentando a precios elevados Bueno, debería de bajar por lo que hizo porque subió 2 pesos ayer, anoche anoche lo que hizo porque subió 2 pesos Bueno, debería de bajar su precio, sí, porque se está hablando de que ahora va a subir anoche mismo subió 2 pesos, de que ya van a hacer negociaciones con Haití si no se está hablando porque ya subió 2 pesos, anoche mismo subieron 2 pesos A más de 20 días que se impuso la prohibición del gobierno haitiano para la importación de pollos, huevos y embutidos dominicanos los comerciantes y polleros alegan que ante la sobreproducción este debería disminuir siendo todo lo contrario, por lo que la venta ha caído considerablemente Bueno, la venta está ahora mismo mermada, está vendiendo muy poco pollo la venta está bajita, está vendiendo poco pollo Oh, pero claro, está demasiado caro, hoy nos dejaron 5 colmados no trajeron los pollos porque no quieren recibirlo porque estaba muy caro Pidieron a las autoridades disponer una rebaja al mismo de lo contrario muchos quedarían sin trabajo El pollo si tiene que mantenerse bajos, si hay muchos pollos Ahora si tiene que bajar, si todavía sigue la cantidad de pollos, porque hay muchos pollos No bajarlo, no tienen que bajarlo porque si el pollo está acumulado allá, ¿qué le van a hacer? No, están haciéndole, matándolo y metiéndole en el freezer para no bajarlo Entonces así no se puede En un recorrido realizado por este medio, por algunos supermercados de la zona este se pudo constatar que el pollo fresco se cotizaba entre 49.95 y 52.95 pesos la libra congelado el precio del avia aumenta 2 y 3 pesos mientras que en los colmados la especulación es mayor ya que la libra de pollo oscila entre los 45 y 50 pesos Que sea más humano, que sea más humano, que sea más o menos, más humano y traten de buscar la solución al problema, no oprimiendo a la masa pobre En un reporte especial desde la región este del país en cámaras, Esteban Paulino para Telenoticias Odalis Vega